Nosotros teníamos un usuario que lo conocíamos por las redes, que se llamaba Prudencio, que vivía en Tenerife, era español, que tenía esclerosis arterial amiotrófica. Es una enfermedad muy complicada, muy compleja. Era usuario de Háblalo y tenía creo que 50 años. Y a principios de 2019, finales de 2018, no me acuerdo la fecha exacta, fallece de esa enfermedad. Obviamente terrible en la noticia, pero nos llega un mail de la mujer escribiéndonos la noticia. Durísimo. Y un párrafo que decía, pero Prudencio me dijo que los últimos tres meses de su vida fueron mucho más felices porque podía hacer la tarea con nuestro hijo usando la aplicación. Y ahí es cuando decís, y yo me pongo, me enojo porque River perdió un partido. O sea, como que no puede ser. Y ahí te das cuenta que lo que nosotros hacemos, nosotros lo vemos como un código en una pantalla, pero que es lo que permite que gente como Prudencio pueda tener una mejor calidad de vida. Para mí la programación es la matemática del futuro. ¿A qué me refiero? La matemática es más del presente que el futuro, pero del futuro, ¿no? Que es, todos nosotros y cualquiera que esté viendo esto, en la escuela primaria y secundaria tuvieron obligatoriamente matemática. Siempre. Y todos dijimos la misma pregunta. ¿Por qué tengo que ser matemática yo? Si no, bueno, yo no puedo, yo quería estudiar ingeniería. Pero todo el mundo, yo quiero ser periodista, yo quiero ser abogado, yo quiero ser... ¿Por qué me molestan a mí con la matemática? Y todos tus viejos, tus padres, digamos, o tus profesores te contestaban, porque te va a servir en el futuro, vas a ver. Y es cierto, te cambia la forma, o sea, te entrena la cabeza para pensar de una cierta manera, ¿no? La programación es lo mismo. La programación te introduce el pensamiento sistémico, te incorpora formas de pensar y de resolución de problemas que realmente te, digamos, te abren la cabeza un montón. Y te permiten, aparte, manipular el lenguaje del futuro, que es la programación. O sea, si sabes programar, tenés un puesto de trabajo asegurado, no hay discusión. Si hubiera una persona con parálisis cerebral, acá al lado mío en este momento, automáticamente todos nos daríamos cuenta que hay una persona con discapacidad en la sala. O con silla ruedas. Exactamente. Es totalmente evidente, ¿no? Si mi amigo Fernando, por poner un ejemplo, que es sordo, estuviera acá, si yo no digo, ¿qué tal? Él es Fernando, es sordo. Nadie se va a dar cuenta que es una persona con una discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente cree que hay muy pocos sordos en el mundo. Digamos que son pocos, entonces, claro, no conocemos. Pero no, son cientos de millones en el mundo. Están por todas partes. El problema es que si uno se los cruza en la calle, no se dan cuenta que se cruza una persona con discapacidad. O por ahí están en la fila del bondi, del colectivo, y atrás tiene una persona, o adelante, una persona con esta discapacidad y ni se dieron cuenta. Entonces, yo creo que eso causa que en todas las áreas de la sociedad se empiece, como que se ignore esta discapacidad. No se piensen, se cree que la inclusión es la rampa y el braille. Y ahí termino. Entonces, se deja fuera a cientos de millones de personas. Pero la tecnología no es ninguna excepción. En la tecnología también encontramos que tenemos tecnología para llevar a Marte, pero los sordos no pueden ir a una comisaría a hacer un trámite. Mateo Salvato nació en 1999 en Buenos Aires, Argentina. Su pasión por la robótica y la programación comenzó a muy temprana edad en la Escuela ORT Argentina. De ahí egresó con honores en la especialidad de electrónica. Gracias a sus conocimientos, puso en marcha proyectos como el lanzamiento de cohetes experimentales y la construcción de robots. Además, se convirtió en el campeón de la Liga Nacional de Robótica de Argentina. Salvato desarrolló una aplicación llamada Háblalo, para asistir a personas con problemas auditivos y dificultades para comunicarse verbalmente. A partir del éxito de su aplicación, el joven creó Asteroid Technologies, empresa dedicada a desarrollar tecnologías inclusivas. Por su notable labor, recibió el premio al innovador humanitario del año del MIT, al mejor innovador social de la Universidad de Pekín y fue reconocido como emprendedor destacado por el Congreso de Argentina. Esta fue la BioCNN de Mateo Salvato. ¡Gracias! ¡Gracias!